Un poco empezó el año pasado cuando yo ya no podía ir de nuevo, ¿cierto? Por la ley de las dos reelecciones y eso me permitió participar en el departamento con otros circuitos, colaborando con las elecciones, tomando contacto con varios circuitos del departamento, fuimos creando conocidos, amigos y bueno, cuando viene ahora la renovación de autoridades, varios de ellos me pidieron, me sugirieron, me invitaron para que ocupe este lugar y bueno, la verdad que sobre esa base de haber conocido a tanta gente que antes no podía porque estábamos, es cierto, en nuestras elecciones locales, muy circunscrito a nuestro pueblo, bueno, realmente me entusiasmó y por eso decidí aceptar esto. El año pasado quedamos muy cerquita con una gran elección que hizo el interior de la provincia, donde Hacemos por Córdoba siempre tenía su mayor respaldo, esta vez se logró revertir eso y yo creo que quedamos a un pasito y bueno, eso tiene que ser motivo de un análisis para proyectarlo para el 27. Si logramos mantener la unidad de las fuerzas, si logramos un candidato de consenso, yo creo que estamos en condiciones de poder ganar la provincia. Son tiempos difíciles porque se ha puesto a la política en general en un concepto muy desprestigiado y yo me pongo del lado de la gente y capaz que sí que tienen razón porque muchos políticos han dado malos ejemplos, han tenido malas actitudes, malas gestiones, malos gobiernos, pero como todo hay gente que quiere hacer las cosas bien y gente que no. Yo siempre voy a defender a aquellas personas que más que hacer política toman la responsabilidad de conducir o gestionar algo. En este caso, un municipio, una comuna, una provincia, se puede gestionar, se puede llevar adelante una buena administración siendo honestos, trabajadores, gestionando para su comunidad y donde más lo vemos es donde la gente conoce a sus dirigentes que son las comunas y los pueblos. A veces la gobernación, a veces las presidencias, no conocemos suficientemente a las personas. Ahora, donde las personas conocen y vuelven a apoyar o le refrendan un mandato a una persona que viene ejecutando una gestión, esa es la mejor prueba de que la política es un instrumento que nos sirve para hacer progresar a nuestras localidades. ¿Qué objetivo traza lo más importante para estos dos años de gestión? En primer lugar, que los circuitos empiecen a movilizar. Los circuitos tienen que constituir sus autoridades, los que no estén. Los circuitos tienen que empezar a buscar sus candidatos para el 27. Es una tarea indelegable de cada circuito. En eso el comité departamental va a apoyar, va a acompañar, puede aportar experiencia, puede aportar formas, métodos, pero cada circuito sabe quiénes son las personas que pueden llevar adelante una elección, quiénes quieren. Y el segundo objetivo es fortalecer, eso nos va a permitir fortalecer el radicalismo para que dentro de un gobierno de alianza o de una fuerza de alianza el radicalismo tenga el peso preponderante. Y el tercer objetivo es conservar no solo lo que tenemos, sino que aumentar las comunas y los pueblos que hoy gestiona el radicalismo. Gracias.